La palabra La palabra del Señor es vida 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 Viene ya, viene ya La palabra del Señor 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 Así es padre La Palabra tuya, Señor, es vida ¿Qué significa vida, Señor? La Palabra del Señor Es vida 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 A escuchar, a escuchar La Palabra del Señor 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 La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor